Tras su juramento, el presidente de Bolivia, ahora Luis Arce Catacora, asegura que ratificarán lo que estuvo mal, en realidad rectificarán lo que estuvo mal y profundizarán lo que se hizo bien. Este es el informe de un arduo fin de semana, se lo mostramos. Juró como el 67º presidente de Bolivia y durante la donación del himno nacional, derramó varias lágrimas en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa. Paralelamente estallaban petardos en Plaza Murillo, momento en que Luis Arce fue investido con los símbolos patrios por el vicepresidente David Choquehuanca. Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. A diferencia de su predecesor que levantaba la mano izquierda para el juramento, Luis Arce juró con la mano derecha en el corazón. Queda, hermano, usted posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Según el presidente Luis Arce, se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegítimo. La autoridad también recordó lo sucedido en Sacaba, Sencata y El Pedregal, además al extinto dirigente minero Orlando Gutiérrez. Al lamentar, según dijo, que el anterior gobierno intentara proscribirlos. Y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo. Finalmente, la autoridad aseguró que trabajará por todos los bolivianos, honrando cada una de las promesas electorales manifestadas durante su campaña. Y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien.